¿Qué es el presupuesto fiscal para el 2020? ¿Qué es el presupuesto fiscal para el 2020? En este pronunciamiento en la Alianza Federalista. Vamos a escucharlo. No dejemos solos a nuestros campesinos, a nuestros deportistas, a nuestros científicos, a los que generan empleos, a los que realmente buscan que a través de acciones mejore la calidad de vida de cada una de las familias. Y por ello, en el caso de la población afectada por los desastres naturales, indudablemente que al no tener ese respaldo, vivirían todavía en una mayor incertidumbre. Porque está claro que con menos presupuesto y sin fondos, sin fideicomisos que hoy se han cancelado, esto perjudicará directamente a los ciudadanos. Al extinguir el fondo metropolitano, se cancelan obras para La Laguna y para Durango Capital, que en su momento llegó a significar un apoyo de aproximadamente 300 millones de pesos por año, que se distribuían dos terceros por año, que se distribuían dos terceras partes para los municipios y una tercera para el Estado. Asimismo, ahora se elimina el Fortasec, lo que deja a varios municipios sin el apoyo para cumplir con las tareas de seguridad. En Durango no estamos conformes con el trato que seguimos recibiendo de la Federación, considerando la contribución que nuestro Estado y su gente ha tenido con la construcción del México independiente y con la democracia y con la libertad del México que hoy disfrutamos. Durango ha aportado mucho, no sólo en los diferentes momentos históricos de este país, sino sigue aportando muchos recursos naturales y no hay tal respuesta o apoyo, no hay esa reciprocidad de la Federación hacia el Estado. Somos la tercera entidad que más recursos de origen estatal aportamos a la educación y uno de los que menos recibe en gasto federalizado, o sea, en inversión que la Federación hace a la entidad. En el caso de la educación, aportamos un promedio de cinco mil millones de pesos anuales, más de la mitad de los ingresos que corresponden a participaciones federales. Por eso, desde nuestra incorporación a la Alianza Federalista, hemos buscado fortalecer la salud y la justicia distributiva de los ingresos, haciendo énfasis en la necesidad de estar unidos para encontrar coincidencias a partir de nuestras diferencias. Hoy requerimos mayor comunicación. Hoy el diálogo tendrá que ser el único instrumento que nos lleve a resolver cualquier punto de vista que sea diferente, que sea distinto, pero que en todos estoy seguro que coincidimos en que lo que buscamos es que a México, que a nuestra entidad le vaya mejor. Confiamos, pues, en la sensibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador para atender las necesidades de nuestro Estado. Es tiempo de darle a Durango el lugar y el recurso que merece. Construyamos juntos nuevas condiciones de desarrollo. Hoy reitero que por encima de todo, de cualquier interés político o personal, está mi amor por Durango. Gracias. Bien, aquí resaltaría yo tres temas importantes. Número uno, los diputados federales y los senadores tendrán que hacer, ahora sí, su trabajo, tendrán que ir a buscar recursos para Durango. La verdad es que no conocemos las cifras exactas con que se estará apoyando a cada uno de los estados o con que se apruebe el presupuesto fiscal para el 2021 para poder hacer una comparativa entre un presupuesto y otro. Sin embargo, lo que sí es cierto es que los diputados federales y los senadores y senadoras tendrán que hacer su chamba. Lastimeramente o lastimosamente, viene un año electoral y esto le deja un toque triste para los ciudadanos de a pie, para el grueso de la población, porque, pues la verdad es que no nos interesa, a algunos no les interesa de qué partido se le ayude, sino que se le ayude. Sin embargo, desafortunadamente vienen tiempos electoreros y los presupuestos y la pandemia serán temas que serán aprovechados y usados como bandera, desafortunadamente. Sin embargo, en este primer punto tiene mucha razón el señor gobernador, tendrán los diputados federales y los senadores que aplicarse. El número dos, aquí prácticamente él nos dice que al desaparecer todos los fondos y fideicomisos, pues estamos en graves y serios problemas. Y de hecho así sería, si está apoyando con estos fondos y fideicomisos a deportistas, a la cultura, a los fondos, a los desastres naturales que ocurren, se está apoyando también al campo, que es algo que es un tema sumamente importante y que desafortunadamente, pues se han visto muy poco apoyados. No quiero decir que el apoyo ha sido nulo, pero han sido muy poco apoyados, la verdad, nuestras personas del campo, a pesar de que de ellos depende gran parte de las grandes ciudades. Hay que resaltar también que el señor Arturo Herrera Gutiérrez es el secretario de Hacienda y Crédito Público, ha lanzado tres videos en los cuales habla de estos fondos y de estos fideicomisos y asegura, asegura que no se verán afectados. Vamos a escucharlo porque se me hace muy interesante. Si ya lo conocen, bueno, pues véanlo y si no lo han escuchado, vean cuál es el razonamiento que hay detrás de esta decisión de quitar los fondos y fideicomisos. Vamos a escucharlo. Hola, buenas tardes. En las últimas semanas hemos asistido a una discusión muy álgida sobre si la posible desaparición de los fideicomisos va a afectar los recursos que van a programas tan importantes para el país como educación, cultura, ciencia, deporte, salud, protección de víctimas. Yo he venido insistiendo en cada oportunidad que he tenido que la desaparición de los fideicomisos no va a poner en riesgo un solo peso de los recursos que llegan a estos programas. Sin embargo, estamos convencidos de que esta es una preocupación legítima y que por lo tanto requiere una explicación adecuada y es parte de lo que voy a tratar de hacer en estos minutos. Permítanme empezar por señalar que cuando uno ve cómo se ejecuta el gasto, hay dos mecanismos básicos a través del cual el recurso público sale a los diversos programas. Uno es el presupuesto, es decir, una dependencia, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la SEP hacen el pago a un proveedor, etc. Y lo que hace esa secretaría, esa dependencia, manda una orden de pago a través de la TESOFE y de ahí cae directamente al beneficiario último. El otro mecanismo es a través de un fideicomiso, cuando la misma dependencia ordena a la TESOFE que vaya a un pago a un fideicomiso. El dinero se queda ahí y después el fideicomiso hace un pago. Para ser completamente claros, la mayor parte de todo el gasto, por mucho, se ejecuta a través de la vía presupuestal. Déjenme compartir con ustedes un par de números. En el año fiscal 2019, el último que nosotros concluimos, el gobierno tuvo un gasto de 6.1 billones de pesos, de los cuales 29 mil millones de pesos se gastaron a través, o se ejecutaron a través de un fideicomiso. Esto quiere decir que el 99.53% de todos los recursos del gobierno se hicieron de la forma tradicional a través del presupuesto. En ese sentido, el fideicomiso es más bien la excepción a que la regla, a través de las cuales el gobierno realiza pagos, apoyos, etcétera, a los distintos sectores, incluyendo cultura, ciencia, educación, atención a víctimas. Si estos dos mecanismos son más o menos equivalentes, una pregunta que uno se podría hacer es, ¿por qué se hace a través de los fideicomisos? Y la razón más obvia es la siguiente. El presupuesto tiene una validez de un año. El presupuesto es aprobado por la Cámara de Diputados y se aprueba el 15 de noviembre por ley y tiene una validez entre el 1 de enero del año siguiente y el 31 de diciembre. Los recursos que no son utilizados por las dependencias que les fueron asignados se pierden y empieza el siguiente año. Una forma de brincarse ese mecanismo es poner los recursos en un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso legalmente? El fideicomiso es un vehículo financiero de propósito específico que tiene personalidad jurídica propia y tiene patrimonio propio. Entonces, algunas dependencias que no pueden gastar el recurso lo que hacen es lo aportan a un fideicomiso y el fideicomiso sí puede brincar el año y desde ahí pueden realizar pagos a lo largo del tiempo. Este es un mecanismo que por diversas razones a nosotros no nos parece el adecuado. Primero, por un tema de transparencia y rendición de cuentas, el recurso es reportado como gastado cuando se porta al fideicomiso y no cuando de verdad se ejecuta. Así es que si hubiera un fideicomiso que tiene 2 mil millones de pesos, estos habrían sido reportados a la Cámara de Diputados como gastados cuando en realidad están guardados. Segundo, es un mecanismo que a veces esconde las ineficiencias de la dependencia que lo está operando. Cuando no pueden gastar, pues una forma de hacerlo es guardar los recursos cuando no tuvieron la capacidad de gastarlos, guardarlos en un fideicomiso para un año siguiente. Pero además es una forma extraordinariamente ineficiente de operar el gasto. Por ejemplo, les puedo decir, hay un fideicomiso que detectamos hace algunas semanas, tiene alrededor de 1.200 millones de pesos. No ha tenido un solo movimiento desde el año 2013. De hecho, los únicos movimientos que tiene son los pagos a la fiduciaria, al banco que la opera, alrededor de 1.250.000 pesos por año. Así es que a veces esos recursos que se estacionan por ahí de manera temporal, en realidad se quedan mucho más tiempo del que fuera deseable, lo cual no es adecuado y menos en un momento de las necesidades como las que estamos pasando ahora, las necesidades de recursos que tienen que ir a salud, etc. Déjenme darles un ejemplo muy claro de por qué la utilización o la no utilización de un fideicomiso no va a tener ningún impacto en los beneficiarios finales. Cuando nosotros pensamos en algunos de los mexicanos más destacados que hay en nuestro país, tanto en ciencia, cultura o como deporte, nosotros podemos desde el punto de vista presupuestar ver los apoyos que han recibido. Por ejemplo, en ciencias se dan apoyos a los investigadores más relevantes del país a través del Sistema Nacional de Investigadores en Cultura, a través del FONCA, a los creadores y a los deportistas de alto rendimiento a través del FODEPAR. Déjenme explicar cómo se hace cada uno de estos. A los investigadores nacionales se hace, el CONACYT manda una orden de pago a través de la tesorería y la tesofe hace un depósito directamente en la cuenta bancaria del investigador. Es decir, esto opera exclusivamente a través de la tubería presupuestal. En el caso del FONCA, la Secretaría de Cultura tramita ante la propia tesofe un pago, pero el pago no va a la cuenta final del creador, sino va a un fideicomiso, al fideicomiso del FONCA, y de ahí se hace el pago finalmente al creador. Y en el caso de deporte es muy similar. La CONADE hace una solicitud a la tesofe, ese pago de la tesofe va hacia el FODEPAR y de ahí eventualmente en algún momento se hace un pago a los deportistas o los entrenadores. Si uno lo ve desde el punto de vista final, el depósito en la cuenta bancaria debería ser irrelevante de cuál fue el camino que siguió. Pero como pueden ver, el camino más corto es el que no para con un fideicomiso. Pero esto además presenta una ventaja adicional. Cuando se utiliza el camino más corto, el presupuestal, nosotros podemos desde la Secretaría de Hacienda garantizar que esa gente, en este caso un investigador nacional, recibió efectivamente sus recursos. Cuando se hace por el otro mecanismo, no lo podemos hacer porque perdemos la visibilidad en el momento que los recursos caen en el fideicomiso. Esa es una de las muchas razones por las cuales creemos que es mucho más eficiente utilizar el mecanismo presupuestal. Sabemos que hay otros temas, como los temas de víctimas, los temas de desastres naturales, y si tenemos oportunidad, en algún video posterior, dedicaré algunos minutos a explicar por qué también en esos casos no se van a ver afectadas la operación de estos recursos. Muchas gracias. Este fue el mensaje de Arturo Herrera Gutiérrez, Secretario de Hacienda y Crédito Público. Nos dice que los fondos sí desaparecerán, pero que el apoyo seguirá llegando a los que estaban recibiéndolo, pero ya no a manera de fideicomiso, sino que se incluirá dentro del presupuesto. ¿Por qué? Pues porque se prestaba mucha opacidad. Es decir, se asignaba el dinero en un fideicomiso y desde ese momento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues ya no sabía dónde había quedado, si se entregaba o si no. Y ahora, si está dentro del presupuesto, pues habrán en todo momento e incluso podrán entregarlo de manera directa en la cuenta bancaria de los o las beneficiarios. Entonces, pues bueno, pues ahí está. Ojalá que se cumpla a cabalidad, que se siga apoyando al campo, que se siga apoyando a la cultura, que se siga apoyando todo lo que se estaba apoyando, pero ya no con estos fideicomisos, sino de una manera, como ellos lo dicen, más transparente. La verdad es que, pues Durango necesita mucho. Efectivamente, ya lo decía el señor gobernador, necesitamos mucho apoyo. Durango es el Chiapas del Norte. Tenemos tanta riqueza, pero ha sido mal administrada. Entonces, pues coincido con el llamado que hacía el señor gobernador a el gobierno federal para que nos apoyen, para que sigamos creciendo, para que sigamos haciendo Durango un estado fuerte y sólido. Ahí tienen el mensaje. Yo soy Ricardo TV. Nos vemos en la siguiente. Les pido que le den like a este video, le den me gusta y lo compartan, por supuesto, para seguir subiendo más videos. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!